Se viene un gran momento de rock and roll, aquí junto al Circo Paranoico y con la gente de La Guapa juntos en este momento. Hacía mucho que nos veíamos. Bienvenidos, Roy, Juanito Memi, también y Julian de La Guapa. ¿Cómo están tanto tiempo? Bueno, nos vemos por las redes, pero... Sí, sí, estamos bien. Las redes sociales, ¿no? Muy bien. ¿Cómo anda toda esta dupla hermosa que se va a estar llevando a cabo el 25 de julio? Ahora vamos a seguir en el lugar de la fecha, pero bueno, más que nada... Sí, muy contentos porque es la primera vez que vamos a tocar con este formato en Avellaneda. Sí. Así que felices de ir para allá porque hay mucha gente que nos espera y hace tiempo que quieren que vayamos a tocar ahí. Fue una cuestión u otra, no se dio y ahora, por suerte, ya estamos ahí al toque. Bien, bueno, falta Zarco también, ¿no? Sí. Parte del circo. Sí, ahí te pido, Pablito, si te subís. Siempre está, Zarco. Siempre está, lo estamos viendo en el video también. Y como, bueno, surge más que nada como una necesidad linda de seguir estando juntos. También, obviamente, los chicos son caras conocidas. Es parte de los ratones paranoicos, además toda la banda, digamos, ¿no? Sí, sí. Hasta Juan, seguramente. Pero esto fue como una necesidad, ganas de hacerlo. Sí, en realidad, nosotros como seguimos en el mismo camino siempre y no nos bajamos nunca. Entonces, es como una continuidad. Seguimos rodando. Claro, es como una inercia, ¿viste? Y eso también, que la pasamos bien. Claro, obvio. Está cual. Nos queremos mucho, somos grandes amigos, tocamos, a la gente le gusta vernos, entonces... Esa persona que la gente, además de quererse mucho, ustedes, hoy pasaba bien. Los extrañan, claro. La gente los extraña, tiene ganas de verlos. Sí. Sobre todo en un escenario, que es donde siempre los vieron. Sí, más bien, sí, porque en la calle nos vemos, pero no es lo mismo. Es otra cosa. Hay menos luz, capaz, según por lo que ha pasado, pero... Sí, y aparte, nos tratan re bien, cada vez que vamos a tocar a un lugar, es bárbaro como nos tratan, nos esperan. Sí. Hacemos el sur, Esquel, hasta Esquel, Comodoro. Están recorriendo todo el país. Sí, sí, el norte también, Córdoba, Rosario. Y después, bueno, obviamente, nunca faltan los clásicos de los ratones, los shows también. Siempre está bueno revisitar esas canciones. Es el 80%, por eso te digo que es como seguir... Es el 80% del show, es eso, los ratones, es lo que hicimos toda la vida. Total. ¿Y qué varía? ¿Y si lo que hiciste a la vida? Un tango, ¿no? Bueno, ¿qué tango te gusta? Y claro, pero bueno, siempre ahí con el rock. Y también, bueno, en este caso, compartiendo ahí con la gente de La Guapa también, ¿no? Este año estamos con un proyecto nuevo. Realmente con la banda, abrimos una productora, se llama Sound City, y bueno, en este caso... Como la película, Sound City. Sí, exactamente. Sí, subite un poco más en medio. Y bueno, en este caso, como productora nueva, nos gustaría tocar con las bandas que nosotros nos gustan, y obviamente autoproducirnos nosotros mismos, lo vamos a dejar afuera. Y en este caso, bueno, estamos con el circo paranoico en la fiesta paranoica. O sea, la fiesta paranoica. Y las bandas también pueden, es como un sello, también tienen como esa gana de lanzar un sello en algún momento. Y a futuro es la idea, sí, es la idea de sacar un sello, producir bandas, y bueno, nosotros tenemos un estudio de grabación propio, donde, bueno, ellos inauguraron la grabación el martes. Estuvimos juntos. Claro, así que me llamaste justo. ¿De Liniers? No, es en Matadero. En Matadero. En Matadero. Claro, en Barrio Novo, exacto. Bien. Bueno, en Sobaísa, todos estén atentos. ¿Hay una página web también? Sí, en Facebook pueden buscarnos, se llama Sound City Salas, y bueno, invitamos a todos los artistas que vengan a conocer el estudio, y las instalaciones, salas de ensayos. Ahí se respira mucho ambiente de rock, imagino... Sí, está buenísimo, el lugar está muy bueno. Y asado, ¿no? Muy rica carne. Muy rica carne, todo vino, todo de la mano. No sé cómo nos atendieron ahí, por eso es, siempre, cada movimiento nuestro es un lujo, porque siempre... Pasa algo, si no, no vamos. Claro, si no, no hay comida, algo. No, y nosotros siempre vamos, siempre vamos. Claro, tiene que haber, y seguí, claro. Siempre vamos, siempre vamos. Chicos, ¿sabes que el otro día estuve justo con Juanse hablando, ¿no? Y siempre hablamos, vos también hicimos un especial con él, que sacó el disco ahora por Juanse, y hablamos bastante, obviamente, de los ratones, un montón, y tanto, más que bien, entonces, bueno, y esto también, me ponen contratos a ustedes ahora, porque yo les... Él les contaba que faltaba quizás una banda como los ratones, bueno, en este caso está el circo paranoico, le está haciendo una cosa un poco, sus cosas con lo de Papu, pero el tributo de Papu por Juanse, pero siempre con un gran cariño, recordando de esos grandes clásicos. Han tocado acá también el Seme Vivo. Sí, hoy justo les contaba él, que estuvo buenísimo ese show, yo lo tengo, lo veo. Está buenísimo. Cada tanto está muy bueno, sí. Sí. Tal cual. Hemos hecho cosas, bueno, acá, en ese ciclo que decía el Kaka Lan, que yo también lo conducía, me acuerdo que fue uno de los últimos shows, creo que cerraron un ciclo de Terra, que cerraban los ratones, todo. Tal cual, sí. Bueno, y recordábamos un poco todos los shows de River Play, con Guns N' Roses, todo lo que se me iba a pasar. Ustedes cuando se encuentran con los chicos que lo van a ver, los chicos y grandes también con muchas generaciones, está buena esa evolución, ¿no? Sí, sí, sí. Cariño. Sí, el afecto, claro. Claro. Primero, viste, te miran y, no, no, y qué sé yo qué, no, y después ya arrancan con la... Y lo loco es, ¿qué sentiste cuando tal y tal? Y claro. Atravesado generacionalmente también. Total. Sí. Sí, hemos pasado varias generaciones. Y sí, tres. Mucho tiempo. Tres, casi cuatro. Tres tranquilos. Tres tranquilos. Y sí, después de los ratones, por ejemplo, en los comienzos, era una banda medio after punk también, porque tenía como esa cosa medio... La impronta del punk, la música de punk. Y estaba, ¡pop, pam, bam! Tenía como una cosa así medio... Después se fue como mutando. Y lo que pasa es que escuchábamos los pistols, los beat, hip hop. Sí, era un poco... Parte de nuestra influencia era ahí, ¿no? ¿Sabes que todavía hay una parte... Esto es... Hay un graffiti para una banda que en ese momento no había, como ahora el internet que ponía esto. Hay un graffiti muy famoso de Ratón que está en Beiró y Nascar. Ah, y todavía sigue estando ahí. Sigue estando. Y eso se... Es increíble. Es un flash. Eso lo pintamos... La pintura de calidad que había antes. En el año 81. Por eso, en el año 81. No está todavía ahí. No, no, pero ¿sabes qué? Yo paso y lo veo y a veces le ponen un cartel así de algo político, alguna cosa. Y está el ratón y va a decir... Y bueno, y me recuerdo mucho esa época de Voto, no de la cárcel, sino del lugar donde nos hicimos bien. Eso de los grafitis. Playaste un poco con eso, ¿no? Sí, claro. Porque era una banda que grafiteaba mucho en su momento. A la vuelta de mi casa hay un graffiti que dice, el tri, aguante la rola. Aguante la rola. Nosotros tocamos con el tri, ¿eh? Sí. Es una gira por México. Muy bueno. Pero siguen usando todavía los grafitis. Sí. Muchos pibes, ¿sí? A pesar del Facebook y de los... Sí. Y porque son cosas que no se pierden. No, no, no. Es expresar. Grafitis, los volantes, no es el... Siempre. Sí. Sí, volantes, bueno, quizás es más así, más puntual. Ahora, viste, pero antes había que ir con todo un improntato. Y cuando, bueno, por ejemplo, en el caso de que los Stones siguen de giro, ustedes lo ven, o sea, esto es lo que tiene lo maravilloso. Es un gran ejemplo. Es un gran ejemplo. Yo siempre digo, digo, loco... Por eso no nos bajamos de este tren. Si no se bajan ellos, no nos bajamos. Claro. Que entre los pocos ya están en la Argentina, ¿eh? No vamos a decir la fecha. Eso se dice, ¿no? No, sí, sí. Lo que pasa es que después por acá les cuento unas cosas, pero sí. Antes de fin de año están en Argentina. No puedo, hay cosas que no... Sí. Salimos con Carucha en voz. Salimos con Carucha. Está buena, vamos todavía. Y los ratones de la banda. No, Sarco cantamos bien, Sarco cantamos. Sí, Sarco le mandamos un saludo a Sarco, que está viendo. Sí, yo me acuerdo de los shows de cemento, de los ratones, bueno, tremendo. Sí, yo voy a Cochila Verbolega, Perú. ¿Ah, sí? Los shows de... Bueno, en los obras de los cementos de los ratones eran como virtuales también, ¿no? Justo va a salir ahora, ¿viste? Va a salir un documental de cemento. Y hay un montón de cosas. Sí, sí. Sí, yo escribí ahí. En BHS. Estaba en BHS. Lo tuvieron que digitalizar porque era todo en BHS. Estaba en BHS. Sí, y hay un video nuestro de cemento, claro. Sí, hay como digital. Yo digo, hay un documental de cemento, no nuestro, sino... No, no, ya sé. ¿Qué lugar? El de cemento, sí, pero después todo lo que hizo Gustavo Gauri. Claro, el nuestro. Cuando hizo por el estudio móvil, que lo llevó a cemento, que era como una cosa... Hombre lo va mirando, una amiga de él, que era la directora de ese video. Mirá vos. Hombre lo va a una amiga puertorriqueña que lo dirigió. Qué bueno, qué bueno. La verdad que lindas cosas. Y tienen planeado, obviamente, están con todo este ciclo, revisando los temas de los ratones, las canciones que ustedes tocaron y quisieron también. Claro, que seguimos tocando. Que siguen tocando. Pero tienen planeado hacer algo... Y aparte de esos temas, perdón, hacemos tal vez un día algo de Manal, un blues de Manal. Van mechando, sí. Claro, todo lo que nos gusta. Todo lo que nos gusta hacer. Sí, totalmente. Tema de los stops. ¿Qué más? Sí, algunos clásicos que le gusta a Zarco de los necritos. Ah, temas de Rufus Tom. Ah, mirá qué bien. A él le gusta esa música lucera. A nosotros también nos gusta. Pero él conoce mucho más. Él conoce bastante. Y lo seguimos a Zarco. Hacemos muy bien. Qué grande. Somos fieles a Zarco. Qué grande, qué grande. Llevando también la bandera, también. Está buena, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, después nos divertimos un montón. La pasamos re bien. Sí, la pasamos bien juntos. Eso es importante. Lo más importante es que la pasamos bien nosotros y la pasa bien la gente. Es que si la banda la está pasando bien, uno ve tantas megaestrellas afuera. Siempre nos sorprendemos con alguna cosita tocando. Y hay una complicidad. Hay complicidad también. Tantos años de tocar juntos, claro. Hermoso. La verdad que es muy lindo. Y bueno, y la guapa, están con discos, están sacando cosas. Y la guapa está en un disco con proceso. Están ahí a punto de salir un disco. A punto de... Antes del fin de año, fin de año, marzo. Si es fin de año, marzo. Esperemos que sea antes del fin de año. Esa sería la idea. Bien, bien. Estamos en tratativa y bueno, con este proyecto nuevo. Y bueno, vamos a llenar el 25. Hay que llenar el 25, ahí con todo. Mirá, la fecha, es viste que es medio suddente la letra. Yo la estoy viendo. 25 de julio. 25 de julio, circo para la ronco y la guapa. Bueno, ahí pueden parar. Bemba se llama el lugar. Bemba, el lugar. Avellaneda. Avellaneda. Avellaneda, en la calle Cipólito-Origoyen, al 1100. Ahí te apirás. Con bandas locales de Avellaneda, Tranquilo Venancio, Pachuli y hermano Renancio. Bien, en el momento que estuve en los 80. Me tiraron los Pachuli. Sí, sí, tal cual. Viajé, viajé, viajé. Un saludo a las bandas de Avellaneda. Buena onda. Solo una masa. La verdad que es hermoso tenerlos acá también. Bueno, justamente tenemos dos pares de entradas para que puedan ir a disfrutar de este circo paranoico y la guapa. Aquí estamos viendo el video de la guapa también. Bueno, van a escuchar canciones de los ratones, buen rock and roll, que la música nunca se detiene. Siempre está. Nunca se detendrá. Fiesta paranoica. ¿Eh? Fiesta paranoica. Bueno, la verdad un placer de corazón. Igualmente. Pabalito, bueno, también a toda la gente de la guapa, a los chicos que no pudieron venir y a Cerco. Nos reencontramos seguro. Un beso grande para todos. Gracias. Seguimos, amigos, que hoy un poquito no te vas a llevar. Estamos aquí en Semedal.